Sí, nosotros estamos haciendo esta serie de charlas coordinadas con la inspectora departamental, Rosa Morales, que nos ha dejado trabajar libremente en las escuelas. Estamos llevando un poco de precaución junto con el batallón de ingenieros número 2 y el destacamento de bomberos. ¿Cómo ves estas charlas? ¿Qué impresión se ha llevado? Bueno, nosotros disfrutamos de esto porque realmente vemos que son muy útiles y bueno, nosotros queremos dejar en claro que esto es realmente, lo hacemos por los niños para que tengan un conocimiento de lo que es la emergencia, los números de emergencia, todas esas cosas. ¿Cómo participan los chiquilines? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ellos preguntan, nosotros trajimos indumentaria para que ellos se vistan, que se sientan por un ratito un poco bomberos, un poco militar, como que están actuando la emergencia. Así que para nosotros es un gusto y muchísimas gracias a ustedes por estar.